¿Qué tienen en común la mano, el pie y el ojo? Los tres tienen mucho valor, son muy importantes para nuestra vida. Así debemos entender el Evangelio de este día. ¿Cuáles son esas cosas valiosas, importantes en nuestra vida, pero que se están oponiendo o nos están alejando de algo todavía más grande? Fíjense el Evangelio de este día. Marcos capítulo 9, versículos del 41 al 50. Si tu mano te hace caer, córtatela. Si tu pie te hace caer, córtatelo. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. No se trata de andar mancos, de andar cojos o andar tuertos, sino, como ya he dicho, evaluar qué cosas importantes y valiosas en nuestra vida nos están separando, nos están alejando de eso más grande, que se llama Dios. Puede ser una amistad. Una amistad, por supuesto, que es algo bueno. Pero si esa amistad se contamina, si esa amistad poco a poco se va pervirtiendo, no te hace bien, al contrario, te hace mal, pues muy buena puede ser una amistad, pero si eso te aleja de Dios, corta esa amistad, termina esa relación. Porque importa ganarlo más grande, aunque pierda, eso qué? No es que no tenga valor, pero se opone a algo más grande. Puede que sea un sentimiento, un sentimiento hacia una persona, o un sentimiento a una relación pasada, y que sigo ahí, atado. Si eso te aleja de Dios, si eso te distrae, si eso te distancia de las cosas buenas, córtalo. Es momento de que sea radical. O puede ser que eso valioso, o eso importante, sea una situación, un trabajo, algo en tu vida. Pero que te aleja de tu fe, te aleja de tus valores, te aleja de Dios. Si es así, es a eso lo que nos está invitando Jesús, con este Evangelio. Esas cosas que son importantes en tu vida, puede ser el trabajo, una persona, una situación, un lugar. Pero si eso se convierte en un obstáculo para acercarte a Dios, en un obstáculo para tu santidad, para ser mejor persona, más vale que pierdas eso, a que pierdas tu felicidad, a que pierdas la eternidad. Hoy el Señor nos invita a ser radicales, a tener en mente el regalo más grande, que es Dios, que es la eternidad, por el cual vale la pena perder todo lo demás, porque sabemos que es un tesoro muy grande. No tengas miedo a ser radical. Ánimo. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Amén. 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 Amén.